Hola mis amigas de YouTube, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Bienvenidas a un nuevo episodio de Cuidando mi Hogar y feliz comienzo de semana para todas. En el video de hoy vamos a continuar con nuestro desafío de 21 días hacia un hogar limpio y ordenado en nuestro día número 12. Cuidando mi Hogar y feliz comienzo de semana para todas. Todo lo que necesitaba para llevarlo a la escuela y esto es algo a lo que le llamamos la zona de despegue. Precisamente porque de esa manera si vos desde la noche anterior dejas lista tu cartera o la bolsa que vas a utilizar, las cosas que van a usar tus hijos también para ir a su escuela o a sus actividades, es mucho más fácil no olvidarte nada, no andar a las corridas y a las apuradas y sobre todo salir en tiempo. Este es un hábito muy saludable que te ayuda desde la noche anterior poder estar preparada con lo que vas a necesitar para el siguiente día. Como por ejemplo en el hábito de alistarnos el valor que tiene o la importancia de dejar nuestra ropa lista desde la noche anterior. Agiliza tu mañana, no tienes que estar buscando qué te vas a poner en la mañana temprano cuando muchas veces andamos inclusive ya retrasadas. Lo mismo con la zona de despegue nos ayuda de esa manera. En mi oficina tengo aquí, si lo ven quizás en el fondo, es mi área en donde tengo todo lo que son mis calendarios, mi guía del hogar, todo lo que necesito hacer en mi casa con respecto a lo que es la limpieza del hogar. Y en la canasta tengo mis agendas, tengo todo lo que utilizo para el día a día. Ahí tengo lo que es mi agenda del presupuesto, la del trabajo, la de lo personal. Así que tener todo en un espacio es mucho más fácil para luego poder partir en lo que te toque hacer en el día. De la misma manera, si necesitas llevar alguna nota o algo especial, tener un pequeño espacio en donde pegar esas notas para que lea tu esposo o lean tus hijos es de mucho beneficio. Y luego lo que es que en la entrada de casa, cuando mis hijos eran más chicos, inclusive hasta el día de hoy lo hacen, ahí dejan sus mochilas, sus zapatos cuando están por salir o cuando llegan y ya luego van y ponen todo en su lugar. Tener esos espacios designados te ayudan a que no tengas que estar lidiando con la acumulación de cosas en diferentes áreas de tu casa y luego olvidarte dónde fue que lo dejaste. También en el banquito, arriba tenemos un espacio en donde podemos a veces las llaves, colocamos las llaves, los abrigos, paraguas. Así que también te animo a que trates de improvisar en tu hogar un espacio para que por las mañanas cuando tengan que salir y por las tardes cuando regresan, siempre encuentran las cosas en ese mismo lugar. Nada de andar luego buscando por minutos llaves o zapatos o abrigos o mochilas, cartucheras, libros. Ya saben que todo puede estar en alguno de esos lugares. Así que espero que este consejo te sea útil, que lo puedas implementar en tu casa. Así que ya nos estaremos viendo en un desafío más en el día de mañana. No te olvides de dejarme tu like, de suscribirte a Cuidando mi hogar, activar la campanita así YouTube te notifica cuando les vuelva a compartir un nuevo video. Ya será hasta la próxima. ¡Chau! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!